El complejo educativo profesora Blanca Ramírez fue el lugar donde 30 familias adquirieron el compromiso con el planeta Tierra, al recibir cada una de ellas 5 árboles para sus viviendas, otorgadas por Hábitat para la Humanidad. Nosotros también estamos comprometidos con nuestros hijos, con nuestras familias, en poder darle una vivienda adecuada, pero también darle un mundo sostenible en el cual cada uno de nosotros podemos cuidar nuestro hábitat natural. Con esta acción se busca generar un impacto en el entorno, garantizando el cuido de los árboles que fueron entregados gracias a la donación de la Unidad de Medio Ambiente del municipio de Usulután. En cada una de las viviendas de hábitat que construimos también le agregamos el componente del medio ambiente, tenemos también impulsando también formas de tecnología, de poder que nuestras casas sean también gratas a la parte del medio ambiente. Igual también hacemos agradable nuestras partes constructivas para que no vayamos en cada una de las viviendas que construimos, sean perjudicados la parte de la naturaleza. Esta organización se suma a la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, entregando 200 árboles de diversos tipos, y a su vez reconoció a los jóvenes altruistas que han colaborado con la construcción de las viviendas de los beneficiados por Hábitat para la Humanidad. Informó para Noticiarios Sucesos, Aro Martínez.